7 y 39, el congresista Luis Alarreta, actual vocero de Fuerza Popular, se encuentra ya con nosotros para seguir comentando toda esta situación. ¿Cómo está, congresista? Gracias por acompañarnos. Enrique, muy buenos días. Buenos días. Bueno, yo comienzo un poco empatando la conversación anterior con el presidente del Congreso, en términos de cuál va a ser la postura del fujimorismo frente a la elección de la Defensoría del Pueblo. Usted está en otra bancada actualmente, pero bueno, ya está pues enrumbado en el centro de Fuerza Popular. ¿Qué decisión va a tomar Fuerza Popular con respecto a la elección del Defensor? La misma, Enrique, que ha venido tomando, lo sabe Luis Ibérico, dentro de las reuniones de portavoces que han ido viendo para la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, en el caso del señor Vega, había una aceptación interesante. Al final creo que ya se ha hecho público, que habían quedado casi dos candidaturas, las dos muy respetables, Gastón Soto Ballena, que además ha sido profesor de la universidad donde yo he estudiado, y el señor Vega, que tenía una mayoría casi, cincuenta y tantos sumando a las bancadas, pero que la bancada nacionalista se orientaba más por el señor Soto, porque el señor Vega había marcado un par de posiciones interesantes. Además, si bien... Recordemos el servicio militar. Militar obligatorio, militar obligatorio. Hace poco ha habido un tema de las AFP también que ha vuelto a marcar. Dos o tres, con entredichos con el propio presidente de la República. Sí, que digamos, pero en general hay otros temas que uno ve que no solamente es, digamos, una opinión bastante independiente. Entonces, ya ha estado... ¿Qué es lo que uno espera de la Defensoría? Así es. Y ya ha estado en varias oportunidades, vuelvo a repetir, la opinión de Fuerza Popular, lo que yo he estado viendo como, digamos, vocero, o informado por nuestro vocero también, cuáles eran más o menos las posiciones de la bancada, ¿no? Y como repito, el doctor Soto Ballena, que es de primera, tenía un poco menos votos, pero donde estaban los votos del Partido Nacionalista. Alrededor de 40, cuanta de dos. Sí, sí, más o menos era así. Todo el mundo ya tiene la información. Entonces, más bien, esperemos que el Partido Nacionalista, digamos, acepte quien tenga mayor respaldo, porque luego son personas de primer nivel. Ahora, esto, por supuesto, nos lleva, en realidad, de alguna manera, esta decisión que ha debido ser, ojalá hubiera sido, pues, consensuada por el Congreso antes, esta decisión se precipita también por los resultados electorales. Es decir, Keiko Fujimori tiene un triunfo muy importante en la primera vuelta. Terminan con esta mayoría en el Congreso, esta mayoría simple en el Congreso, que, por supuesto, también es sumamente importante. Pero esto, de alguna forma, como ocurre, pues, en las campañas, es volteado, ¿no? Obviamente, por los adversarios, obviamente, pues, por una prensa crítica, ¿no? Que dice, oiga usted, al fujimorismo que tiene este pasado autoritario, lo que vamos a hacer es, la segunda oportunidad vendría, tanto con mayoría del Congreso como con Ejecutivo, ah, no, esto no se puede permitir. Y de ahí comienzan, pues, a decir, ok, que Keiko Fujimori o que el fujimorismo dé muestras, ¿no?, de apertura democrática. Una sería la elección del defensor del pueblo. ¿Hasta dónde pueden ir esas muestras de apertura democrática? Es decir, porque, claro, todo esto está, por supuesto, contaminado, si se quieren, por algunas declaraciones que pueden ser consideradas desafortunadas por voceros que no han sido usted, voceros breves, breves voceros del... Entonces, es compleja también, porque, claro, Keiko Fujimori tampoco se puede quedar en eso, ¿no? Es decir, si la campaña se convierte en un tema de no sería autoritaria, también tiene un signo negativo, ¿no? A ver, pienso por el caso de los voceros, que yo creo que varios de ellos han sido, de alguna manera, descontextualizados, pero, en fin, ya eso es parte de la campaña normal, ¿no? Es decir, hay cuestiones en las que uno a veces puede hacer un comentario que, con legítimo, además, interés, el otro sector lo va a usar políticamente, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso del señor Petrós, para poner un ejemplo, ¿no?, dijo en un meeting a la gente, gracias por habernos dado la mayoría al pueblo, le decían un meeting y vamos a hacer que las leyes para los más pobres se haga por un tubo. Entonces, eso me parece lo más razonable, pero cómo lo volteas es parte de la astucia también de la campaña. Ahora, Keiko Fujimori y Fuerza Popular tienen sus credenciales democráticas intactas, Fuerza Popular tiene seis años, yo los he visto y cuando yo he conversado con Keiko, conversamos mucho de la visión de Fuerza Popular, es evidente que hay una historia en los 90, de los cuales muchos militantes recuerdan un gobierno que tuvo cosas buenas y malas. Keiko, en las cosas relacionadas a delito, relacionadas a acopamiento, autoetarismo, está claro que eso no es Fuerza Popular ni Keiko Fujimori. Y te pongo dos ejemplos antes de ir a los siguientes. Uno es el caso de 36 parlamentarios, siendo la primera fuerza política. Este congreso, más bien, cuando presidía Daniel Aguataz, el señor Taro, etcétera, le dieron las comisiones que nadie quería, las que nadie quería recibir. Eso es antidemocrático. Jamás fueron invitados a la mesa multipartidaria, entre comillas. Fue Toledo, fue PPK, con los PPK, o sea, que entramos en ese momento, que eran 12, fue el señor Jube Simón a la mesa, después fue el señor, este, mi amigo Flaco Gure. Entonces, hubo un acuerdo, más bien, para mingunear a una fuerza que tiene que ser respetada, yo decía en ese momento eso, se lo decía Aguataz, porque representa una votación democrática y a un sector de la población. Pero Fuerza Popular, a pesar de eso, los 36 votos se retiraron para no presentar la moción de censura al ministro Cateriano, siendo un gran crítico al fujimorismo, porque no era conveniente desestabilizar más al gobierno que, creo yo, se estabiliza solo. Bueno, Fuerza Popular, sus 36 votos, teniendo ya la oposición a un lado, el último año, le entregó, más bien, prefirió llevar a un congresista como Lucho Ibérico, que es de primera, de presidente del Congreso, siendo otro muy crítico al fujimorismo. Recuerda que fue el tema de los videos, ¿no es cierto? Lo cual yo también critico esa parte de los 90. Pero entonces, Fuerza Popular es un partido construido a partir de un trabajo de Keiko Fujimori, fuerte, y que ha dado muestras de actitud madura y democrática. Ahora, yendo al, le faltó, creo decir, en esta parte a Lucho Ibérico, al presidente del Congreso, el Congreso de la República, y tú lo debes saber, Enrique, como es un sistema mixto, ni es presidencialista en nuestro país, ni es parlamentarista, tiene mecanismos para que las minorías controlen y puedan hacer control político. Por ejemplo, 18 firmas, para que lo sepa todo el televidente a nivel nacional, que llega a todo el Perú, 18 firmas pueden presentar la moción para interpelar a un ministro. 33 firmas aprueban y pueden interpelar a todos los ministros durante los 5 años. Cosa que esta oposición no lo ha hecho, ha hecho cuando ha tenido que hacer, porque así funciona, o sea, si hay que interpelar a un ministro, hay que interpelarlo, si no, no es fastidiar por las puras. Pero hay firmas para hacerlo. 42 firmas pueden formar una comisión investigadora. Entonces, la pregunta es, sí, pero no puede censurar. En los últimos 20 años se han censurado dos ministros. El señor Rospiliosi creo que de manera, a mí me parece, no conveniente. Y a la señora Jara, que fue una censura más política por un hecho de la Dini, que empezó a seguir a gente de la oposición. Muchos decían que no correspondía que Ana Jara se haya ido. Eso no va a pasar en un gobierno de Keiko, me refiero al tema de la Dini, porque estamos entregando la comisión de inteligencia para que la oposición lo siga. O sea, lo que usted me dice es, si la oposición quiere ajustar al Ejecutivo, lo puede hacer desde una minoría parlamentaria. El parlamento peruano... Tener a los ministros desfilando es una forma de ir metiendo en cintura. El parlamento peruano, amigos televidentes, tiene mecanismos de control de minorías. Esa es la composición del parlamento. Cuando Keiko Fujimori dice, voy a darle a la oposición fiscalización y le voy a dar inteligencia, que bueno, bienvenida, es una muestra de apertura, pero ahí dice. Pero el resto de comisiones sí se van a repartir según lo que corresponde. Proporcionalmente. Como lo hizo el señor Toledo, el señor García y el gobierno del señor Humano. Es decir, el fujimorismo se quedaría con la gran mayoría de comisiones. Bueno, el pueblo peruano ha puesto 73 parlamentarios fujimoristas, mejor dicho, de fuerza popular, y lo que corresponde en democracia es hacer la distribución proporcional. Ahora, la diferencia... O sea, que el pueblo peruano ha puesto a 73 congresistas, muy bien, un triunfo insoslayable, pero fuertemente ayudados por la cifra repartidora. O sea, hace ya buenos periodos que no veíamos un salto del que está en mayoría. Estamos hablando de 27% de votos totales, que se convierte en más del 50%, en fin, con lo que toque. Pero a lo que voy, también tiene sus bemoles, ¿no? Sí, no, es que esto... Porque si no, Keiko Fujimori ya sería la presidenta de la República si se refigiera ese... Como son distritos electorales, los distritos electorales tienen una determinada votación, que al lograr un voto, por ejemplo, en Lima Provincia tenemos a los cuatro parlamentarios. Pero esa votación que nos ha dado el pueblo peruano, Enrique, nos tiene que llenar no solo de satisfacción, sino de responsabilidad y una responsabilidad histórica por el momento que vive el Perú que camina al Bicentenario. Nosotros, como Fuerza Popular, sabemos que esta oportunidad, y si Dios quiere, y el pueblo así lo decide, Keiko Fujimori gana las elecciones, que yo estoy convencido que va a ser, porque el pueblo se da cuenta que está más cercano al pueblo Keiko y al plan de gobierno, tenemos una gran responsabilidad de darle un país más institucional, más democrático, un país con mayores oportunidades a las personas que han tenido menos oportunidades, que no han sentido el crecimiento. Entonces, hay una responsabilidad enorme, no es que ya ganamos y vamos a hacer, repito, lo que han hecho con Fuerza Popular. Y termino, me hablabas del defensor del pueblo por el próximo gobierno. El defensor del pueblo, señor televidente, se necesita 87 votos. Es decir, si no se... ojalá se define hoy día el defensor del pueblo, el miembro del tribunal o lo que fuese, para 87 votos nosotros necesitamos o conversar con quienes hoy día están optando por la opción también de don Pedro Pablo Kuczynski, es decir, con un sector de la población sabe que hay 18 votos, bueno, no sé si quedaran 18 porque ya se están peleando, bueno, pudo manejar su bancada de 12 el señor Kuczynski, ojalá que pueda manejar la de 18, pero en fin. Esos 18 parlamentarios que representan a un sector de la población y que hoy día lo respalda también otro sector en la segunda vuelta, saben que ellos van a juntarse con Fuerza Popular para elegir un defensor del pueblo o los 20 de la señora Mendoza. Entonces, no es que la Fuerza Popular va a poner al defensor o al miembro del tribunal. Algún escéptico diría que Fuerza Popular, si gana el Ejecutivo, tendrá esos votos rápidamente, ¿no? Los votos que faltarían porque, digamos, la tendencia de las bancadas, exceptuando una bancada como la de la izquierda, la tendencia de las bancadas es probablemente, si no estás detentando el poder, se van a ir desgranando. Bueno, pero, entonces, mejor que no voten por Kuczynski, si creen que la bancada de Kuczynski se va a echar, ¿no? Mira, yo creo que las prácticas democráticas, Enrique Keiko Fusquimero, han sido parlamentar y saben que todo se hace con consenso. Nosotros no queremos sacar una norma a favor de la seguridad, de la salud, de la educación, con 73 votos. Queremos sacarla con 130 votos. Pero además, las cosas más importantes para el pueblo peruano, por ejemplo, viene el friaje. Los corrales para nuestras alpacas, vicuñas que se mueren en el friaje, las semillas para reponer. Todo eso no lo hace el Parlamento, las carreteras, el agua. Eso lo hace el Ejecutivo. Por eso nosotros apostamos a ganar el Ejecutivo, porque el Parlamento tiene su mecanismo de control. Pero la labor que hay que hacer en el Ejecutivo para el otro Perú, que el señor Kuczynski no lo ve, es ganar las elecciones. Ahora, hablando de todas estas, digamos, estos mensajes de campaña, ¿no? Donde efectivamente cada una de las dos candidaturas quiere, de alguna manera, imponer su glosario, ¿no? Como es lógico, políticamente. Y allí, usted, ¿no? Me decía, si los mensajes, ¿no? Por ejemplo, si la bancada de Kuczynski ya proyecta, pues, que se va a desarmar, ¿para qué van a votar por ellos? Por el lado de Keiko Fujimori, es lo que le pide el sistema democrático a Keiko Fujimori es, demuéstreme... Volvemos al principio de esta conversación. Demuéstreme usted, ¿no? Que no se van a cometer estos excesos. Entonces, hay una línea, ¿no? De análisis que dice, bueno, Keiko Fujimori no es su padre, ok. Pero, ¿qué pasa con A, B, C y D? Usted me dice el caso del señor Petrosi, se ha hablado, pues, del caso de la señora Chacón. Declaraciones que impactan. Donde yo creo que no hay lugar a dudas es en una declaración como la de Kenji Fujimori. Él no es un advenedizo, él es parte de... Por supuesto, lleva el apellido, ha sido el congresista más votado de figura fundamental del fujimorismo. Y se lanzó como se lanzó. ¿Cuál es la evaluación que se ha hecho? Por supuesto, ya ha pedido las disculpas del caso. Pero, ¿fue un lapsus o fue algo más digitado? Yo veo y no lo digo por ustedes. Se habla, pues, del albertismo, ¿no? Y del keikismo. Yo me lo preguntó una amiga periodista del fin de semana. Pero no lo digo por ustedes, lo digo en general. Los medios de comunicación, por ejemplo, al fin de semana se han estado acordando del caso de Kenji Keiko. Pero hoy día el secretario general de Pedro Pablo está peleado con el vicepresidente. Pero secretario general. O sea, ese es un colapso tremendo del partido del señor Kuchiski. Y no lo toca. En el caso de Kenji Keiko Fujimori salió a hacer una declaración. No salió la hermana, no salió nuestra candidata a la presidencia. Salió la presidenta de un partido que habló a nombre del Comité Ejecutivo Nacional que representa a los dirigentes y a los militantes. Yo voy a inscribirme una vez que acabe el proceso electoral y se abran las inscripciones en el Jurado Nacional de Elecciones. Pero yo soy invitado. Tienen cuatro mil nomás. Tienen que tener más militantes. Eso a mí me llama mucho la atención. Esa parte. Y no te llama la atención que hay partidos que dicen que tienen trescientos mil. Bueno, ok. Está bien, pero digamos... Lo que falta en el Perú es una reforma electoral. La cojera de unos no debería ser el alivio de otros. No, te digo, lo que falta en el Perú es que hay una reforma electoral para sincerar un montón de cifras. La reforma electoral, además la que estamos comprometidos del primer día del próximo Congreso. Me imagino con los congresistas de la señora Mendoza, de PPK, APRA y Acción Popular. Porque es necesario justamente hacer una reforma electoral para que los partidos no sean pues cascarones. Entonces, marcó la posición en la que se quedó claro cuál es una visión de Fuerza Popular. Yo apoyo a Keiko Fujimori por su creencia democrática, por su honestidad, su capacidad, su liderazgo. Que he visto liderar bancada de treinta y seis parlamentarios, no una de dos y se desapareció el liderazgo. Y, además, apoyo porque Fuerza Popular es un partido. Yo he estado reunido en las últimas semanas con dirigentes distritales. Entonces, hay una estructura. Así que, más allá del comentario, lo que haya dicho Keiko Fujimori, que además, tú lo has dicho muy bien porque otros periodistas no me lo dicen, es un congresista con todos los derechos, como cualquier parlamentario. Es un congresista más votado y tiene tanto igual derecho que otros congresistas. Pero, probablemente, su cantidad de votos también motivó, de alguna forma, esas expresiones, ¿no? Y sabe que él... El poder también marea a veces. Que él o cualquiera, si algún día piensa en un tema, tendrá que ir a unas internas. Pero la palabra de Fuerza Popular y de Keiko Fujimori ya fue dada en el comunicado que se dio en el Comité de Educación. Cuénteme, cuénteme para ir terminando. En términos ya de propuestas, se le reclama a Keiko Fujimori, no, bueno. El 24x24 no dicen, bueno, es un tema populista. O sea, ok, bueno, ella tiene finalmente derecho a plantear lo que serán sus propuestas y el pueblo demandará que tales se cumplan, ¿no? Ya vemos cómo las encuestas van reflejando el incumplimiento de las promesas. Así que no es poca cosa hacer promesas electorales. Pero, por el otro lado, lo que se ve también es ciertos retrocesos. Y ahí sí puede haber preocupación. Se habla ahora, pues, del tema de la Unión Civil, que ella en un momento aceptó o apoyó a la Unión Civil en términos patrimoniales, ¿no? Ahora, la impresión que da es de rechazar esa figura incluso. O está el matiz. No, no, a ver. ¿Dónde estamos? En general, todas, Enrique, y bueno, y saludo, ustedes son, este es un noticiero totalmente abierto y objetivo, pero, y han señalado, unos que han señalado que son propuestas demagógicas, ha sido el propio presidente de la República, que, además, hablamos del balón de 12 soles y un hospital por provincia, digamos, no sé cuál es más demagógico. Pero, al final, lo que sí me llama la atención es que Keiko Fujimori, nuestra candidata, tiene que batir con los ministros de Estado. O sea, Keiko habla del 1 o 2 puntos por ciento del fondo de estabilización, porque el INEI te pone los 100 distritos más pobres del Perú, donde están en la Sierra de la Libertad, en Cajamarca, que casi han desplazado a los distritos del centro sur o el surandino. Pero, bueno, son 100 distritos a los que nosotros vamos a inyectar infraestructura, obra social, los primeros días. Porque nosotros pensamos en el país en general, no de un escritorio acá, de una empresa privada, de cómo se hacen mejores aseguradoras de desempleo, no, pensamos en las obras directamente. Y en ese camino, hemos empezado a debatir con los ministros. Por ejemplo, 24-24, debatíamos con el ministro de Interior. El tema de los mineros informales, que, perdóname, si hay 300... Hay dragas y dragas, dice el señor Klimper. Entonces, claro, fracasó la formalización durante este gobierno. 350 mil a 400 mil, solamente hay 500 y pico son mil. Pero el tema no es el fracaso de este gobierno, sino el éxito del que sigue. Entonces, ¿cómo ustedes están lanzando este mensaje que va a haber algún tipo de tolerancia con la minería informal? Es lo que... No, bueno, va a haber tolerancia con el pueblo peruano en general. Nuestra visión, y no está mal que miremos también por... Pero si mismo no es orden, pues, no es orden, no es principio de autoridad. Es que el orden es para meter al violador, que se vaya a 4 mil metros, para que los sicarios no estén en nuestra ciudad. Pero el orden, justamente en el caso de la minería ilegal, o minería informal, mejor dicho, es hacer un procedimiento que no es verdad, y eso sí es bien demagógico, que digan que al deshacer las dos normas o al derogarlas, nos quedamos sin marco legal. No, pues, obviamente hay un marco legal que genera un procedimiento de formalización de verdad. Y no quiere decir que ya no va a haber lucha contra la trata de personas, por amor de Dios. Es decir, uno elimina 24 por 24 y el policía ya no captura delincuentes. La trata de personas es un fenómeno anexo de economía, digamos, colateral, pero el problema es la minería ilegal e informal. Ya no vamos a combatir la depredación ambiental, ni la trata de personas, ni el trabajo contra niños. Oiga, señor Kuchiski, o los críticos, acá no más vayan, camino a Nibería, camino a Chosica, a la izquierda, donde está el anexo 22, ahí están los niños haciendo ladrillos. Entonces, lo resumo, nosotros debatimos con los ministros de Estado y con los voceros de don Pedro Pablo Kuchiski. No es que estemos retrocediendo, estamos dándole propuestas a sectores específicos. Luis Galarreta, vocero de Fuerza Popular, le extiendo la invitación, por favor, para Keiko Fujimori. La esperamos cuando ella, antes de la segunda vuelta, evidentemente, cuando ella quiera, aquí las puertas están abiertas. Enrique, muchísimas gracias, solamente muy breve. Lamento las expresiones del señor Thor. O sea, son inaceptables en una situación en la que ya el señor Kuchiski había hecho la perra vida, dijo, con la señora Mendoza y generó un cuestionamiento. El que va a ser el ministro de Economía, con actitudes como... Porque no es el comentario gracioso, es el comentario déspota. Es el... A la China, pues, se le han... A la China, ¿no? O sea, se le han cerrado mal los ojos. Yo creo que... Mira, el debate de la campaña va a ser así. Puede ser duro, puede ser con sus puyas políticas, que ellos no quieren eliminar la CTS cuando dicen su plan. Pero ya las actitudes que a la China, que tal... Yo creo que eso no debería pasar. Luis Galarreta, gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias. Mañana 7 y 58.